Hola hola a todos y bienvenidos a Historia Full, bueno en el vídeo anterior hablamos acerca de la historia de Alemania, sobre la dinastía Hohenstaufen, los descendientes de esta dinastía, las cruzadas bálticas y la colonización alemana del este de Europa, en el vídeo de hoy vamos a continuar con la historia de Alemania y vamos a hablar acerca de la historia del gran interregno los gobernantes que asumieron el poder imperial durante esta etapa de la historia del sacro imperio, vamos a hablar sobre las guerras júcitas y por último vamos a hablar acerca de la transición entre la edad media y la edad moderna del sacro imperio romano germánico, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema, después de la muerte del emperador federico segundo Hohenstaufen y de sus descendientes, el sacro imperio germánico entró en una etapa de su historia conocida como el gran interregno, que abarca el año 1254 al año 1273, en la cual el título de emperador tuvo vacante o directamente estuvo vacío, respecto a los hechos, el gran interregno terminó en el año 1273 con la coronación de Rodolfo I de Habsburgo, pero realmente esta etapa terminó en el año 1308 con la coronación del emperador Enrique VII de la casa de Luxemburgo, esto se debe porque Rodolfo I de Habsburgo fue rey de romanos, pero no tuvo el título de emperador, además su cargo no fue hereditario por lo que sus hijos lucharon en contra de los candidatos de los príncipes electores, finalmente en el año 1308 fue elegido Enrique VII de Luxemburgo como emperador, desde el año 1308 hasta el año 1452 gobernó la dinastía de Luxemburgo, hasta que el título imperial pasó a la dinastía Habsburgo, quienes gobernaron el Sacro Imperio Germánico hasta su disolución en el año 1806, la historia del interregno es la siguiente, tras el fin de la dinastía Hohenstaufen el trono imperial quedó vacío, la falta de un emperador fue aprovechada por los estados italianos, la liga lombarda y la liga jansiática, el gran interregno también fue la victoria del papado frente al poder imperial, en este punto la lucha entre los huelfos y los guibelinos acabó dentro del Sacro Imperio Germánico, a pesar de ello en Italia la guerra entre los huelfos y los guibelinos continuó pero de forma diferente, porque desde el interregno en adelante este conflicto se convirtió en una lucha entre las familias poderosas de Italia y el pontificado, además en este tiempo Italia definitivamente se separó del territorio imperial, aún así reconocían nominalmente el título del emperador, la liga lombarda, los estados italianos y la liga jansiática en el mar báltico ganaron autonomía política y económica, mientras que los señores feudales al interior del Sacro Imperio Germánico lucharon por el poder imperial pero ninguno fue capaz de someter al otro, sin embargo las personas que asumieron brevemente el título imperial durante esta época del interregno fueron las siguientes, luchó contra Conrado IV Hohenstaufen con el apoyo huelfo de la casa de Baviera y también contó con el apoyo papal pero murió al poco tiempo, segundo Guillermo de Holanda, él fue rival de Conrado IV Hohenstaufen e incluso del emperador Federico II, tras la muerte de Enrique Raspe fue elegido rey de romanos y luchó contra la condesa Margarita de Flandes, durante la batalla de Zelanda en el año 1253 Guillermo de Holanda derrotó al ejército flamenco de Margarita 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 de Flandes, no obstante tuvo problemas con el obispo de Utrecht y con los frisones los cuales se rebelaron contra su autoridad, finalmente Guillermo de Holanda murió luchando durante la rebelión en el año 1255. Tercero, Alfonso X de Castilla. Él recibió una embajada de la República de Pisa que le ofreció el título imperial porque Alfonso X era hijo de Beatriz de Suabia y miembro de la dinastía Hohenstaufen. Alfonso X reunió dinero y tropas para tomar el título de emperador pero tuvo problemas con la corte castellana y con el papa. Además los príncipes electores tenían sus diferencias entre ellos porque tres votaron por la elección de Ricardo de Cornuales, hijo del rey Juan I de Inglaterra. Ricardo de Cornuales rápidamente viajó al sacro imperio germánico mientras que Alfonso X permaneció en Castilla y perdió su oportunidad de ser emperador. Cuarto, Ricardo de Cornuales. Hijo del rey Juan I de Inglaterra, rivalizó contra Alfonso X de Castilla y fue uno de los hombres más ricos de Europa. Él fue coronado en el año 1256 con el apoyo de cuatro de los siete príncipes electores pero nunca tuvo un poder efectivo porque sólo viajó cuatro veces a Germania. La lucha de poder continuó hasta la elección de Rodolfo I de Habsburgo quien fue el primer miembro de la dinastía en ser emperador y quien sentó las bases del poder que a futuro ganará esta familia real. Los Habsburgo provenían de Suiza pero en tiempos de Rodolfo I ellos extendieron su poder a Austria fortaleciendo sus dominios. Rodolfo I era un conde bastante poderoso en el suroeste de la actual Alemania pero en comparación con los príncipes electores tenía un poder medio. Luego de la muerte de Ricardo de Cornuales los príncipes electores eligieron a Rodolfo I como rey de romanos con los siete votos de todos los príncipes electores. Durante su gobierno específicamente en el año 1274 organizó la dieta de Nuremberg durante la cual incautó todos los dominios de la dinastía Hohenstaufen para él y su familia. Rodolfo I llamó a Otakar II II de Bohemia quien era miembro de la dinastía Hohenstaufen y tenía bajo su poder los dominios de Austria, Carintia, Estiria y Carniola. Otakar II era enemigo de Rodolfo I y se negó ante semejante repetición. Así comenzó una guerra civil en la que Otakar II fue derrotado y murió durante la batalla de Marchfeld en el año 1278. Los dominios de Otakar II pasaron al control de Rodolfo I quien estableció a sus familiares en estos nuevos dominios. Hacia el año 1282 Rodolfo I invistió en la ciudad de Augsburgo a sus hijos Alberto y Rodolfo II como sus sucesores y así sentó el poder territorial de los Habsburgo dentro del sacro imperio germánico. Los príncipes electores comenzaron a preocuparse del creciente poder de los Habsburgo y empezaron a ver oposiciones hacia Rodolfo I. Para calmar la situación Rodolfo I entregó tierras a sus aliados para sobornarlos y trató de asegurar la elección de su hijo Alberto como rey de romanos pero los príncipes electores se negaron. Tras la muerte de Rodolfo I de Habsburgo el conde Adolfo de Nassau fue elegido emperador pero gobernó por un breve tiempo durante el cual no ejerció el poder real. El conde Adolfo de Nassau intentó gobernar con autoridad y reclamó los territorios de Turingia. Los príncipes electores deseaban a un gobernante débil que ellos pudieran controlar. Así que apoyaron a Alberto I de Habsburgo como emperador durante el año 1298. Ambos pretendientes entraron en guerra pero en ese mismo año Adolfo de Nassau murió durante la batalla de Gülheim. Así Alberto I de Habsburgo se hizo emperador. Alberto I intentó hacer que el título imperial fuera hereditario pero fracasó de manera que al igual que su padre se dedicó a aumentar el poder de la dinastía Habsburgo a costa del título imperial. Sin embargo fue asesinado por su sobrino. Finalmente quien asumió el trono y acabó con el interregno fue Enrique VII de la casa de Luxemburgo quien a diferencia de los anteriores aspirantes sí fue coronado emperador por el papa. Durante su mandato Enrique VII se enfrentó al expansionismo francés y trató sin éxito de recuperar la influencia que había perdido el título imperial desde los tiempos de la dinastía Hohenstaufen especialmente en el territorio italiano. Allí destacó el enfrentamiento que sostuvo con el papa Clemente V, la ciudad de Florencia y el rey Roberto de Nápoles. Enrique VII finalmente murió cerca de Siena en el año 1313 mientras se dirigía a una campaña de castigo contra el rey Roberto de Nápoles. Después de la muerte de Enrique VII, Luis IV de Wittelsbach y Federico el hermoso de Habsburgo se disputaron la corona imperial. Cabe destacar que desde este punto hasta el año 1452 el sacro imperio germánico fue gobernado por varias casas dinásticas, algo que no había sucedido antes. Durante la lucha por la corona Luis IV de Wittelsbach derrotó a Federico de Habsburgo durante la batalla de Mulders en el año 1322. Después de la batalla Luis IV se hizo emperador y durante su emperador y durante su mandato trató de imponer la autoridad imperial en el territorio italiano por lo que sostuvo una lucha violenta con el papa Juan XXII quien lo excomulgó y lo acusó de brujería. Luis IV depuso al papa Juan XXII y lo reemplazó por el antipapa Nicolás V. A pesar de ello, Luis IV no logró sus objetivos frente al papado ni tampoco en Italia, así que la nobleza le retiró su apoyo y eligieron como rey a Carlos IV de Luxemburgo. Luis IV murió en el año 1347 siendo sucedido por el emperador Carlos IV de Luxemburgo. Durante su mandato fundó la Universidad de Praga en el año 1348. En el año 1352 promulgó una bula de oro en la que reformó el sistema de la elección imperial en la cual se establecieron los pasos y los requisitos para ser emperador. Fue promotor de la ciudad de Praga y de Nuremberg siendo sucedido por su hijo Segismundo I de Luxemburgo. Segismundo I gobernó por poco tiempo sobre el Sacro Imperio Germánico debido a que él era monarca del Sacro Imperio Germánico, Bohemia, Croacia y Hungría. Pero él dedicó más atención a Hungría que al Sacro Imperio Germánico. No obstante, en los tiempos de Segismundo I sucedieron tres acontecimientos muy importantes en la historia de Europa que serían determinantes en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Primero, una nueva amenaza llegaba a Europa y se trataba de los turcos otomanos, quienes tomaron los Balcanes derrotando a los estados eslavos y bizantinos. Luego comenzaron a avanzar hacia Europa y atacaron al reino húngaro. Segundo, en el reino de Bohemia comenzó el movimiento júsita del teólogo y filósofo Jan Hus, quien fue el predecesor de la reforma protestante junto a Juan Wycliffe de Inglaterra. Y tercero, las guerras júsitas, las cuales fueron unos enfrentamientos militares entre los seguidores júsitas y el poder imperial y católico del Sacro Imperio Germánico. Este episodio también es predecesor de la reforma protestante, y la guerra de los 30 años. Como mencionaba anteriormente, Segismundo I era monarca del Sacro Imperio, Bohemia, Croacia y Hungría. Segismundo I debió enfrentar a los turcos que estaban atacando al reino de Hungría y sus territorios circundantes. De todos sus dominios, Segismundo I tenía un cariño especial por Hungría y se preocupaba por los sucesos de ese territorio. En esa misma época, el teólogo y filósofo checo llamado Jan Hus realizó una obra llamada Ecclesia, en la que detalló sus mayores discrepancias en contra de la iglesia católica. La iglesia católica en esa época era una institución bastante poderosa y esto era algo que Jan Hus y otras personas más fieles a la fe no compartían. En su obra, Jan Hus hace una conclusión muy importante y se basaba en la idea de que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el papa ni tampoco los cardenales. Esta sería la base de la iglesia protestante y desde el año 1408 Jan Hus encabezó un movimiento basado en las ideas de Juan Wyclef. Juan Wyclef fue un traductor, teólogo y reformador inglés de origen judío, quien había fundado un movimiento conocido como wyclefismo o movimiento de los lolardos, considerado por muchos autores como el padre espiritual del movimiento júsita y en última instancia de los protestantes. El movimiento de Jan Hus fue conocido como júsismo y sus seguidores conocidos como júsitas. Este movimiento nació y creció en una época que era difícil para los cristianos católicos. La iglesia católica estaba dividida internamente en un episodio conocido como el sisma de occidente, porque desde el año 1378 habían dos papas con sus respectivas obediencias, uno ubicado en Roma y el otro ubicado en Avignon en Francia, a esto había que sumarle la llegada de los turcos y la aparición misma del movimiento júsita. Jan Hus y sus seguidores criticaban la división de la iglesia, la corrupción moral, los abusos de poder y especialmente la acumulación de riquezas. Ellos criticaban que la iglesia vendiera indulgencias y que los sacerdotes vivían en pecado, pero hasta este punto Jan Hus no había llegado tan lejos. Sin embargo, esta situación se complicó cuando él llevó su tesis frente a la iglesia con la idea de reformarla. En sus debates argumentó que la iglesia romana era muy importante, pero que la verdadera iglesia era invisible por ser espiritual y la gente solo con el hecho de la fe eran sus miembros. También afirmó que Cristo era la base de la iglesia, mas no lo era el papa. Este último era corrupto, pecador, inmoral y era la representación del anticristo. Cabe destacar que entre los seguidores de Jan Hus no todos se movían por la idea reformista, debido a que en esa época, el reino de Bohemia estaba conformado por gente de varias nacionalidades, como bávaros, sajones, polacos, moravos y bohemios. Obviamente, la mayoría de la población era bohemia y ellos tenían una mentalidad independentista y anti-germánica. Jan Hus y su movimiento dirigió sus críticas hacia el papa Juan XXIII, que se encontraba gobernando desde Avignon. Este último era sucesor del papa Alejandro V, a quien en tiempos pasados, el rey huenceslao de Bohemia había rendido obediencia. Esto fue un problema entre el reino de Bohemia y el sacro imperio germánico, porque los germanos fueron leales al papa de Roma durante la época que duró el sisma de occidente. Las críticas de Jan Hus no fueron bien vistas entre los seguidores del papa Juan XXIII. En ese momento, tres manifestantes júsitas realizaron una procesión con una imagen de Juan XXIII, ricamente ataviado, y otra de Jesús, vestido de forma humilde y cargando la cruz. Los tres manifestantes fueron ejecutados por irrespetar al papa Juan XXIII, al tiempo que Jan Hus fue excomulgado por el cardenal Stefaneschi. Mientras esto sucedía en el reino de Bohemia, el emperador Segismundo I organizó el concilio de Constanza para acabar con el sisma de occidente. Jan Hus lamentó ser excomulgado y fue llamado al concilio para presentar sus ideas ante la asamblea. Jan Hus se presentó al concilio, pero los católicos se fueron en su contra, difundiendo una imagen negativa de él. Debido a la excomunión, Jan Hus tenía prohibido celebrar una misa y predicar. Jan Hus no hizo caso a esta excomunión y continuó predicando, siendo encarcelado. Estando en la cárcel, se le interrogó y le exigieron que se retractara y abjurara públicamente de sus ideas. Jan Hus se negó y la Inquisición lo acusó de herejía y de traición, siendo ejecutado en la hoguera. La muerte de Jan Hus ofendió se convirtió al reino de Bohemia y comenzaron una serie de revueltas violentas por parte de los júzitas. Estas revueltas se convirtieron en las guerras júzitas libradas entre los años 1419 y 1434. Esta fue la primera guerra en Europa en la que aparecieron las armas de fuego portátiles como cañones de mano, los arcabuses y los mosquetes. Hubo batallas, asedios y toma de castillos. El emperador Segismundo I declaró cinco cruzadas en contra de los bohemios movilizando al ejército imperial porque en este punto las guerras júzitas ya se habían convertido en un asunto político. En los enfrentamientos sucesivos los bohemios invadieron el territorio alemán y dentro del reino de Bohemia los júzitas comenzaron a tomar las parroquias y amenazaban a los sacerdotes que no apoyaran las ideas del júzitas. Por su parte, el sacerdote júzita llamado Jan Zelipsky organizó una procesión en la ciudad de Praga y frente al ayuntamiento de Novemesto. La procesión se organizó por tres motivos. Primero, intercambiar prisioneros de guerra por prisioneros júzitas. Segundo, la gente estaba descontenta por el poder y el abuso eclesiástico. Y tercero, existía un creciente nacionalismo bohemio en contra del sacro imperio germánico porque las clases altas en el reino de Bohemia eran germánicas mientras que la gente humilde eran bohemios. En la marcha, una piedra fue lanzada desde una ventana del ayuntamiento y golpeó al sacerdote Jan Zelipsky. La multitud entró en cólera y bajo el mando de Jan Ziska invadieron el ayuntamiento y comenzó la primera de frenestación de Praga. Cuando la gente entró, tomaron a un juez, un alcalde y a cinco miembros del consejo y los lanzaron por la ventana a la calle, donde murieron linchados por la multitud. En este punto, las guerras júzitas estaban en su punto más álgido. Incluso la reina Sofía y la nobleza de Bohemia apoyaron a los júzitas y enviaron cartas desafiando a la iglesia católica y al emperador Segismundo I. El emperador Segismundo I entró en cólera y envió cartas a la nobleza de Bohemia declarando que él exterminaría a los júzitas. El movimiento júzita estaba dividido en dos grupos. Primero, los júzitas ultraquistas, que eran moderados y estaban formados por la nobleza, la burguesía, los comerciantes y las instituciones educativas como la Universidad de Praga. Y segundo, el grupo de los Taboritas, que era la facción más radical y estaba constituida alrededor de la fortaleza de Tabor y de ahí tomaron su nombre. Ellos tenían ideologías milenaristas sobre el fin de los tiempos antinobiliarias y antigermánicas, formados por distintos grupos de la sociedad bohemia. Inicialmente, ambas corrientes estaban bajo el mando del militar Jan Siska, quienes lucharon en contra de las tropas imperiales de Segismundo I. Los júzitas lograron detener parcialmente al ejército imperial y controlaron el reino bohemio, pero habían lugares bajo el control imperial y allí las represiones fueron violentas. A pesar de ello, cuando Jan Siska murió debido a la peste negra, los júzitas comenzaron a perder la guerra y ambos bandos júzitas se separaron. Sobre el aspecto militar, la guerra estaba en un punto muerto porque ni los júzitas ni las tropas imperiales obtenían una victoria decisiva. En el aspecto político, el Sacro Imperio Germánico no tenía enemigos, así que las tropas imperiales estaban disponibles para atacar bohemia. Pero bohemia no tenía aliados, las batallas se libraban en sus campos, la economía estaba perjudicada y la gente se comenzó a cansar de una guerra que no tenía resultados positivos. Los júzitas ultraquistas empezaron las negociaciones con la iglesia católica y con Segismundo I. Durante el concilio de Basilea, el concilio de Basilea, mientras que los júzitas taboritas continuaron luchando en la guerra. Finalmente, los júzitas ultraquistas se reconciliaron con la iglesia y con el emperador y se aliaron con ellos. Los júzitas taboritas fueron decisivamente derrotados durante la batalla de Lipani el día 30 de mayo del año 1434 y los sobrevivientes fueron masacrados. Una parte de los taboritas se unieron con los grupos ultraquistas, mientras que otros escaparon de bohemia y se convirtieron en mercenarios sirviendo en otros ejércitos europeos. De esta manera terminaron las guerras júzitas y Segismundo I entró en el reino de bohemia y a la ciudad de Praga de forma triunfal. Al poco tiempo, Segismundo I de Murió en el año 1437 siendo sucedido por Federico III de Habsburgo y desde el año 1452 hasta el año 1806 la dinastía Habsburgo gobernó al Sacro Imperio Germánico. El último emperador de la Edad Media en Alemania y del Sacro Imperio Germánico fue Federico III de Habsburgo quien gobernó del año 1452 al año 1492. En líneas generales el gobierno de Federico III fue bastante mediocre en comparación con sus antecesores. No obstante, él sentó las bases de la expansión internacional de los Habsburgo mediante la política de casamientos. Federico III estaba casado con Leonor de Portugal y de esta unión nació Maximiliano I de Habsburgo, futuro emperador. Federico III organizó el casamiento de Maximiliano I de Habsburgo con María de Borgoña, lo que hizo que los Países Bajos, incluyendo Bélgica, pasaran al dominio de esta dinastía. Maximiliano I tuvo un hijo llamado Felipe I de Castilla y esto vinculó la monarquía española con la monarquía imperial del Sacro Imperio Germánico y esto se va a ver reflejado cuando gobierne Carlos V del Sacro Imperio, a su vez hijo de Felipe I de Castilla. Los Habsburgo van a dominar mediante la política de casamientos, Europa Central, España y sus colonias de ultramar y el mar Mediterráneo, pero esto hace parte de la historia de la edad moderna. En tiempos de Federico III, el Sacro Imperio Germánico entró en una crisis general del sistema imperial. Los príncipes alemanes eran prácticamente independientes junto a las ciudades imperiales y a la Liga Hansiática. Esto comenzó tras la muerte de Federico II Hohenstaufen. Federico III no tenía los recursos financieros para implementar una política interna o reformista en el Sacro Imperio Germánico, así que no reformó el sistema imperial, y mantuvo el poder del emperador con los estados imperiales del Sacro Imperio y las ciudades libres. Los grandes príncipes alemanes no se levantaron contra Federico III porque ya no les interesaba el poder imperial, debido a que ellos eran independientes y por esa época sucedía el renacimiento, de manera que se ocuparon de administrar sus propios dominios. Como Federico III no podía iniciar reformas y el poder imperial estaba muy limitado, él se dedicó a organizar los casamientos de sus descendientes y aumentar el poder de su dinastía. Por este motivo, los Habsburgo gobernaron de forma hereditaria hasta el final del Sacro Imperio Germánico. Entre otras cosas, Federico III no intervino en los asuntos eclesiásticos como si lo habían hecho sus antecesores. Esto le permitió acordar con la Santa Sede el llamado Concordato de Viena en el año 1446. Este acuerdo reguló la relación entre los emperadores de la dinastía Habsburgo y el papado, lo que mejoró la relación entre ambos poderes después de siglos de conflicto. En el año 1452, Federico III viajó a la ciudad de Roma y fue coronado por el Papa Nicolás V. Es importante destacar que Federico III fue el último emperador germánico que fue coronado en la ciudad de Roma. Federico III intentó imponer la autoridad imperial en Bohemia, Hungría, Suiza y Borgoña. En esta época sucedía que Bohemia y Suiza eran prácticamente independientes del Sacro Imperio Germánico, mientras que Hungría y Borgoña tenían problemas políticos. Hungría estaba en guerra civil y luchaba contra los turcos otomanos y Borgoña estaba en guerra con Francia, Suiza y los estados fronterizos del Sacro Imperio. Federico III intentó imponer su autoridad en Bohemia realizando una campaña militar desde Austria que fracasó. Luego intentó hacer lo mismo en Hungría, pero Juan Junyadi y el rey Matías Corvino invadieron Austria, capturando la ciudad de Viena y también la región de Viena Neustadt. Federico III no pudo detener el avance húngaro y le encomendó la tarea a su hijo Maximiliano I, quien recuperó el territorio austríaco después de la muerte del rey Matías Corvino. Maximiliano I también aseguró el tratado de Pozonsky, que estipulaba el derecho de los Habsburgo de heredar el trono húngaro tras el final de la dinastía Jogalia de Polonia y de Lituania. Federico III se alió con los franceses para invadir militarmente a la confederación suiza, pero fracasó, porque los suizos derrotaron a los franceses en San Gotardo y a los Habsburgo en la región de Turgovia. Cuando sucedió la guerra interna entre los cantones suizos, Federico III intentó intervenir, pero fracasó. Finalmente, cuando Burgundia invadió la región de Suiza, el oeste del Sacro Imperio y el este de Francia, Federico III se alió con los suizos. Después de la muerte del duque de Borgoña, Carlos el Temerario, durante la batalla de Nancy en el año 1477, empezó la lucha entre los Habsburgo y los franceses por dominar la región de Borgoña. Federico III casó a Maximiliano I con María de Borgoña y de esta forma los Habsburgo dominaron los Países Bajos, que este era el nombre que también tenía la actual Bélgica. El rey Luis XI de Francia se negó a este casamiento y comenzó la guerra de sucesión de Borgoña, que se libró entre los años 1479 y 1482. Después de varios enfrentamientos, los franceses fueron derrotados durante la batalla de Guinegate y se acordó el tratado de Arras. Francia se anexionó el ducado de Borgoña, mientras que los Habsburgo se anexionaron los Países Bajos, desde Holanda hasta Luxemburgo. Al mismo tiempo, los turcos habían invadido Hungría y desde allí invadieron el archiducado de Austria. No obstante, Maximiliano I organizó al ejército austriaco y derrotó a los turcos, devolviéndolos a Hungría, pero los turcos atacarían de nuevo en el futuro. Finalmente, Federico III murió en el año 1493, siendo sucedido por su hijo Maximiliano I de Habsburgo. Bueno, hasta acá llega el video, si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la historia de Italia durante la Edad Media, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.